como que todavía no se han suscrito al canal y que no quieren ver el vídeo que hice de la gente que trabaja en ciclos a por favor este canal no sólo para los trolls por si acaso estamos yendo con jereny futuro arquitecto a ver el final de la ciclovía de industrial por acá por argentina pero acá en el s&p vemos que han hecho una zona de bicicletas y viene con recomendaciones hay bastante espacio como pueden ver entre ellas el alto es medianamente adecuado forma de invertida así que la ciclovía finalmente terminada áreas verdes bancas parqueo bastante espacio peatonal y del frente también porque antes estaba hecho un desastre todo era parqueo a doble fila con espacios y de tierra y lo malo es que lo han segregado demasiado creo que debería haber chance de entrar a la vereda no haberla hecho a menor altura es más le han levantado la vereda y te dice camina no le veo el sentido a bajarte simplemente porque estás compartiendo la rampa con el peatón y en todo caso debería haber algo que te indique que hay un cruce de una una vía de doble sentido ahora esto de acá esto sí es paja porque se supone que la persona minusvalida puede venir con su silla de ruedas tranquilo por eso es que me parece tan raro que lo hayan hecho a otro nivel debería ser igual vereda y ciclovía a la misma altura ahora el piso podotáctil este de acá no está por ejemplo en el borde con las ciclovías a la altura donde sí puede pasar el auto por qué no le han puesto eso como advertencia por acá puede entrar auto por acá hay un garaje algo claro acá pero y en este lado porque él baja y puede pensar acá es donde está la esquina porque es el mismo piso que hay en las esquinas sí pues me parece que complicaron demasiado las cosas claro si tú vives por acá bacán pues no sabes reconoces entiendes que es el mismo largo exagerado por los almacenes pero y alguien nuevo pero de verdad le han ganado bastante espacio mira acá también como una mini rampa para que puedan subir y bajar pero estos desniveles son los que me sacan del cuadro sí o sea para qué para generar que se disminuye la velocidad y una sola banquita por cada esquina claro sobre todo si quieres animar a la gente a que lo use no cuando cuando tenga los árboles que en sombra no pero como todavía no hay ahora por qué mandan hasta allá el cruce por qué no hacen uno separado del peatón perdón ahí mira todo el otro lado está igual o sea no han intervenido alrededores los camiones se ponen donde quieren allá igual esperate un toque así estaba antes tierra y estacionamiento donde les daba la gana no puede ser así pues no puede ser así pues ay 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 ya veremos pues si es que realmente les importa más la gente o la obra en sí o el dinero pero lo que más me da curiosidad es el regreso universitaria que es lateral a la vía del tren se supone que esa es la parte con mayor atractivo ¿no? porque va a un tren si es solamente una cuadra por eso que te digo que no le encuentro mucho sentido porque es paralela a universitaria van a usar la universitaria por algunas obras por el metro la línea 2 creo que no porque se supone que en colonial se desvía ¿no? con San Marcos entonces no entiendo por qué tendría que afectar esta parte o sea bacán que haya pero ¿no pudieron invertir esto en otra zona? ¿por qué esta parte como no sé que los trabajadores vengan a vivir esto? raro ¿no? que haya demanda o intenta generarlo ¿no? bacán que tengan mini gimnasio juegos para niños ese es parqueo un poquito más alto de lo que debería para mi gusto pero bueno igual es subinvertida está bien fijo con cemento pero en serio no te parece un poquito alto o sea si tú quieres agarrar el marco de acá supongo que no estaría malo aunque me hubiera gustado que fuera un poco más atrás para que si quieres coger completamente el marco con la rueda puedas meter hasta adelante el otro lado ¿no? pero si lo están usando miren la cantidad de marcas que tiene si eso es lo bueno acá si hay dos banquitas el problema es que es del lado donde siempre se ponen a fumar y a dormir cuando ves que están dejando cosas así quemadas por lo que me estaban contando en la victoria es porque roban o están con droga y luego lo tienen que quemar para desaparecer la huella es lo mismo que pasa en una de las ciclovías de allá de la victoria y mira allá también costumbre ¿ah? por allá orinado y quemado entonces lo que hace falta acá es vigilancia también ¿no es que no se va a deportar? sí ahora cancha deportiva le cambia todo ¿ah? vamos a aprovechar antes de que venga carro es que era sintético bueno al menos vemos que están haciendo trabajo social ¿no? aunque podrían haber puesto una carpa con personal que atienda ¿no? que les explique que les muestre un plano de cómo va a quedar finalmente sí pues no siento que le están haciendo así a medias ¿no? a cómo salga o no se ve tan clara acá viene el problema estos maceteros le restan espacio a la vereda al menos ese sí pues el piso podotáctil como que le da un poco de de información a las personas pero escucha si 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 como para sobrepasar en ambos lados si 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 ¿te animas a hacerla de regreso? si 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 mira si pues no afortunadamente no solamente ha sido como que raspón pero para que lo dejan cerrado y ya está terminado porque el alcalde todavía no lo inaugura lo bueno es de que tiene ya la señal ética pero no hay forma de cruzar del otro lado espérate no se supone que siendo para ambos lados debería tener un cruce adecuado sí el tema es y el siguiente alcalde tendrá la misma voluntad ciclo lima seguirá existiendo como una subgerencia pero lima seguirá haciendo este tipo de ciclovías a pesar que se supone que no es parte de su jurisdicción porque esa no le hizo ciclo lima eso es lo que me parece raro y problema está cogiendo otros proyectos más de ciclovías que no exacto o al menos podría delegárselos a otra gerencia no y ambos son de la municipalidad de lima porque lo tiene que tomar otro pero igual me gusta está chévere yo también pensaba lo mismo o al menos de recuperación de espacios no pero no exactamente ciclovías esa cabina de vigilancia está ahí invadiendo también vereda lo bueno es que veo que hay en varias partes lo del acceso con las rampas no sé si de verdad serán discopositores los que le están usando pero porque no veo ninguna modificación ni nada por dentro en el auto mira acá por ejemplo bloquea inmediatamente ¿no? eso es lo único malo tal vez no era suficientemente claro para él si le ayudó y se me quedó nomás ahora por ejemplo ese tipo de vehículos yo entiendo que hay almacenes y pueden requerir combustible para su equipo electrógeno o cargar sus camiones pero parar así de la mitad escucha es la mala costumbre que les han permitido pues ahora este por ejemplo este rompe muelle no lo entiendo va indicando que viene un cruce un cruce peatonal pero el cruce peatonal viene ¿qué? ¿dos o tres metros después? avenida materiales estos huequitos también deberían haberlo emparejado ¿no? no me gustó cuando pasamos que iba a ver que era ¿no? no me dije me encuentro en peligro y dice que ya no hay nada ahorita que tal pero estaba esa cosa que se llevó en los palos si pues pero tranquilamente lo han podido elevar porque la obra tiene ya dos o tres meses también le va a pasar de la verdad si un poquito exagerado pero a mi gusto porque ahí genera sobrecoso pues si claro ahí van tres para que se hagan una idea este es mi celular un celular normal del tamaño de una mano y esto es más o menos el doble del alto como para que te saquen la mierda y el cableado todavía no lo resuelven sigue ahí a media si pues su salida, su entrada y es tierra ni siquiera es algo firme si así está de cemento lo mismo han podido hacer al otro lado en la pista elevarla no pues no la veo muy oscura ala ala miércoles bueno entra bastante camión así que se entiende ahora por ejemplo este tipo de cosas como el gas natural uno no lo piensa pero a la larga cuando hacen este tipo de obras hagas las tuberías de sedapal cableado de luz cableado de gas Dios sabe que más puede haber abajo entonces me imagino que es difícil coordinar con la si pero en el otro caso como te digo en el de Tomás Valle me da pena porque no debería haber ningún problema en rehacer una ciclovía cuando ya tienes el terreno el espacio definido y todo si pero esta gente pasa porque no quiere pasar por lo que está ahí ni idea pero ahí está Ferreiros entonces teniendo tantas oficinas en todas partes aunque si como que un poco te desvía de todo el ruido por tres cuadras te evita todo eso pero igual vuelves maquinaria es bueno de todo el ruido que no 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 déjalo descansar en paz bro no 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 si pues tienes falla como dices tuve en la ondulación debería ser parejo y la superficie tampoco es la adecuada porque además de pintarlo sigue siendo cemento cuando podría haber sido asfaltado claro pero no sabemos de qué calidad pero esto me encanta si al final siempre termina saliendo un triángulo por algún motivo alguna superposición de cosas y al final como en las avenidas que tienes una isla a la mitad a ver vamos a entrar relleno por donde indica me pregunto si en otros países pasa igual en latinoamérica